Buenos días, hoy estamos con Santiago Ijes e Iván González, que son ambos managers de ventas en GoFluent. A ver, contadme eso, lo primero. ¿Cómo podéis tener ambos el mismo cargo? Pues a navaja todo el día estamos. No, pero yo he oído que sois como zipizape, eso es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí que lo es. La historia es larga. Siempre que nos hacen preguntas, somos tan parecidos que lo primero es como quién responde primero. Sí, parecidos y diferentes. Y diferentes. Pues miráis un, dos, tres. Un, dos, tres, responde tú. La historia es un poco larga y yo creo que hace falta explicarla. O sea, venimos de unos años en, bueno, GoFluent, la explicación de GoFluent la hablamos después. A ver, si queréis, contadme, venga, da igual, no pasa nada. Contadme primero qué es GoFluent para ponernos así en contexto y luego ya qué hacéis vosotros dentro de él. Bueno, la explicación muy corta porque tampoco nos vamos a extender aquí. GoFluent es una multinacional dedicada a la formación en idiomas. Vale. 21 años, 21 años, 22 años de experiencia en el mercado. En España llevamos concretamente 11 ya, 10, 11 años. Y eso, formación y leer en idiomas enfocado a gran empresa. Resumiendo muchísimo. Vale. Esa es la versión muy corta. Líderes del mercado en España y globalmente. O sea, lo decimos de manera objetiva. Y subjetiva también. Y subjetiva también. Entonces, no me he dicho esto. El crecimiento en los últimos años ha sido brutal. En los últimos tres, incluso aún más acelerado. Entonces, Santi y yo teníamos la misma oposición. Bueno, Santi lleva más años en la empresa. ¿Llevas nueve años ya? Yo me estoy haciendo viejísimo. Perdí la cuenta. Creo que hago, en octubre, hago ocho años. Ocho años. Yo voy a hacer cinco. Vale. ¿Cuántos sois en la compañía? En total. Muchos, ¿no? Pues, deberíamos tener preparado el dato. Pero, bueno, la verdad es que con tanto crecimiento, de verdad que hemos perdido la cuenta porque cada país va creciendo a su manera. Yo diría que estaremos entre 1.500 y 2.000 empleados. No pasa nada. ¿No es un examen? No, no, no. Ya ves, ya ves. O entre 1.500 y 2.000 personas. En España, cuando yo entré, que como yo llevo más tiempo que Santi, yo entré hace casi cinco años, cuando yo entré eran unos como veintipico, treinta. Ahora mismo en España somos casi noventa. Vale, porque estáis en varios países, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabéis en cuántos países estáis, más o menos? Pues España, Italia, Francia, Japón, China, Corea del Sur, bueno, en China creo que tenemos como dos o tres oficinas. Dos o tres oficinas. Estados Unidos, México, Brasil. O sea, muchísimos. Rusia, estamos en Alemania. En muchísimos sitios. Alemania, no lo he dicho, ¿no? Bueno. ¿Y tenéis comunicación interna? Total. Sí, sí, tenemos... Mucha y muy buena. Sí, mucho y muy buena, es verdad. ¿Cómo lo hacéis? Porque es complicado, ¿eh? Tener diferentes países, tantas personas... Se promueve muchísimo el tema de trabajo grupal con otros países y, de hecho, una de las grandes fortalezas como empresa dentro del ámbito de formación y learning idiomas es que a nuestros clientes le podemos realmente dar mucho soporte a nivel global. Es una gran fortaleza nuestra. Entonces, tratamos de potenciar esto. Sí, o sea, en cuanto a canales tampoco tenemos un súper metaverso donde conectar todo el mundo, pero es verdad que al final hemos creado una cultura donde cada cliente que tenemos en un país es importante en otro porque al final trabajamos con empresas grandes. Entonces, una vez vimos que eso funcionaba y que esas sinergias funcionaban y también con pocos recursos humanos, cambiando un poco el chip de me interesa más que me cuente una amiga que me ha funcionado un servicio de idiomas que alguien llamándole día a día. Sí, la confianza. Confianza, pues al final las referencias son importantes. Empezamos a tener como mucha mejor comunicación entre nosotros y que, sobre todo, yo creo que somos una empresa donde la media edad debemos estar en los 35 o menos. O menos, o menos. Entonces, bueno, pues también ayuda a ser una empresa joven, claro. ¿Y la empresa ha evolucionado un poco? Porque en 20, 21 años, que me contáis, o quizá a raíz de pandemia, habéis trabajado en remoto, seguís en remoto, ¿cómo lo hacéis? A ver, la versión corta, porque nos tenemos... No importa versiones largas, es toda la mañana. La primera pregunta ha sido por qué somos más, tenemos el mismo cargo. Sí, pero bueno, creo que a lo mejor las bases sí que está bien. No pasa nada porque luego me podéis contar por qué tenéis el mismo cargo. Te lo vamos a contar. Es importante que me lo contéis. Entonces, a ver, la empresa, repito, es una versión corta, empezó como clases telefónicas de inglés. Empezó así. En el tiempo ya se introdujo una plataforma e-learning. Vale. Pero en un principio como que no estaba conectado, ¿no? Lo que es la clase con la plataforma. Después ya se hizo una, por así decirlo, una integración entre la clase telefónica, que se iba haciendo en su momento, con lo que es la plataforma e-learning. O sea, actividades, tareas, informes, etc. Como he dicho antes, en los últimos tres años siempre ha habido un crecimiento constante en la empresa a nivel facturación, grupo, personas, todo. Pero en los últimos tres años incluso ha sido más grande. Coincidió, no fue buscada evidentemente, pero sí es cierto que la pandemia nos benefició, porque al final la gente, los empleados, alumnos tenían que hacer formación e-learning, no podían hacer formación presencial. Y además es que justo en el momento de la pandemia coincidió con otra evolución dentro de nuestra plataforma. La plataforma cambió completamente y la principal novedad que introdujimos es la inteligencia artificial. Siempre hemos optado por una formación muy personalizable, pero con la introducción de la inteligencia artificial, digamos que ya la plataforma como que piensa por ti y en base a lo que tú necesitas, pues adapta tu formación. Te lo compro. Entonces, básicamente, la formación siempre ha sido virtual o por teléfono o con pantallas ahora, ¿no? Sí, ahora hablamos de clases one to one, porque ya son por Teams. Vale, pero me refiero, nunca ha sido presencial. No, nunca, nunca, nunca. De hecho, hemos vivido todo ese cambio contexto junto a recursos humanos de cuando empezábamos antes y... De hecho, si nos vamos un poco a la historia del e-learning, el e-learning en 2001-2002 hubo un primer intento que no salió demasiado bien y quedó como una semillita dentro de recursos humanos de, no, no, esto no ha funcionado. Y realmente ya estaba, las herramientas ya estaban para poder hacer e-learning. Lo que pasaba es que la sociedad no estaba preparada culturalmente para esa digitalización y entendieron que no había que imponerlo, sino que tenía que ser un crecimiento orgánico. Entonces, con ese crecimiento orgánico nosotros hemos seguido creciendo. Pues nuevos mercados, nuevas herramientas, nuevos recursos, etcétera, etcétera, lo que es transformación digital y hemos intentado siempre estar muy de la mano y el COVID no es que haya sido lo que ha impulsado la empresa, porque ya éramos bastantes y teníamos muy buenos, ya éramos líderes... O sea, el crecimiento ya estaba. Ya éramos líderes de mercado antes de COVID. Lo que ha hecho es como que, de la pandemia, lo que ha hecho ha sido como un petardo, un acelerador a lo que a lo mejor hubiéramos conseguido en cinco años conseguirlo en dos, ¿no? Entonces, volviendo... Bueno, si quieres... No, cuéntame, cuéntame. Porque como que ya se va... Ya nos vamos acercando. Pues no, ya estamos más calientes. Te lo hemos avisado, que como nos dejarás riendo a suelta... Pero eso quiero que os hacéis que... Venimos de un histórico de crecimiento constante, que incluso ha venido acelerado en los últimos tres años. Entonces, Santi y yo estábamos dentro del departamento de ventas. Lo hacíamos bastante bien. Y entonces llegó un punto en que, bueno, la empresa seguía creciendo, aparecían nuevas oportunidades a nivel laboral. Dentro de la empresa siempre se trató de, primero, promocionar gente interna, cosa que creemos que es correcta. Es importante. Entonces, como digo, aparecían nuevas oportunidades y además se da la circunstancia de que nuestros responsables creían que merecíamos una oportunidad y que sería incluso bueno para la propia empresa que nosotros promocionáramos. Esto se unió a que se quería potenciar Latinoamérica, que en realidad ya estaba abierta, pero se quería potenciar. Entonces, el que era nuestro jefe, antes, quisieron que se centrara en Latinoamérica, como digo, potenciara Latinoamérica, que ya estaba, y nosotros pasáramos al puesto de manager, de alguna forma sustituir a nuestro jefe. ¿Qué ocurriría? Que somos dos. Claro, o sea, eso es lo que no entiendo nada. Quiero que me explique. Bueno, perdón, hay un paso previo, muy corto. Ya antes nos querían promocionar, entonces el año previo... Bueno, cuento tu parte, la parte de Brasil. Sí, sí, como te dejo te comes el podcast. No, es broma. Una cosa que a mí me encantó, y esto por salir un poco de lo puramente oficial, cuando estábamos como vendedores, ya éramos bastante amigos, y de hecho tuvimos siempre, dentro de ventas siempre existía un poco de competencia y demás. Bueno, nosotros eso no lo pasamos, y directamente lo que hacíamos éramos picarnos uno al otro. Pero una competencia súper sana, pero yo realmente sentía esa competencia de... Sí, yo te quería fundir. Claro. Y además fue curioso porque yo... Nadie el zip y zap. Claro, entonces yo le gané un año, el siguiente año me ganó, este año me va ganando otra vez, pero bueno, siempre ha sido muy sano, ¿no? Entonces, en ese momento donde tuvimos la oportunidad como de promocionar, o estaban yo creo que un poco probando qué tal se nos iba a dar, y hubo una baja de dirección comercial en Brasil, bueno, yo soy hijo de brasileño, no voy a contar esta historia, porque si no después se reirá todo el mundo, que la cuento muchas veces. Y tuve la... Vamos para el salseo del final. Para el salseo del final. Entonces yo no me fui físicamente, porque era en plena pandemia, fue justo cuando empezó la pandemia, pero yo me hice cargo del equipo comercial en Brasil, que desde aquí les mando un fuerte beso, os quiero un montón, sois los mejores. Y salió súper bien. Es que es un perro. Bueno, yo es que le tengo un cariño súper especial a mi gente de Brasil. Y fui a Brasil, tuve la oportunidad de dirigir el equipo, fue una experiencia inolvidable. Cambio horario, trabajé ese año que acabé muerto. Pero no nos salió muy bien, hicimos récord histórico de ventas. También gracias a la persona que salió, ya tenía como todas las bases muy bien montadas, no quiero más méritos de los que son. Y Iván se quedó un poco con el equipo de España, a modo de team leader, que si quieres lo cuentas tú. Sí, bueno, como decía antes, el tema de que querían potenciar Latinoamérica ya estaba, esto ya estaba ocurriendo. Entonces, nuestro jefe también llegó a un punto que necesitaba ayuda. Entonces, coincidió que Santi pasó a llevar la dirección comercial de Brasil y como mi jefe en España necesitaba ayuda, éramos diez personas, estaba un poco desbordado y coincidió, me pusieron a mí como team leader. El responsable seguía siendo mi jefe, pero yo estaba ahí un poco como a medio camino, de apoyo, básicamente de apoyo tanto al equipo como a mi jefe. Pasó así, es que todo fue muy rápido, o sea, nueve meses. Ya fueron desde marzo más o menos hasta menos de nueve meses, porque ya en torno a octubre, noviembre, yo creo que ya nos lo propusieron, ¿no? Noviembre más bien. Noviembre más bien, sí. En torno a noviembre nos propusieron, bueno, a mí me propusieron, oye, Iván, ¿qué te parece ser el manager de ventas en España? Y yo, bien, junto a Santi. Y yo de primera me dije, o sea, bien, porque de verdad que nuestra relación es muy buena. O sea, yo era, ok, pero dos, o sea, yo tampoco lo entendía. Yo desde el principio estoy diciendo, pero ¿cómo manejáis ser dos personas? Porque, por ejemplo, nosotros le damos mucha importancia también a los managers. Entonces, ¿cómo se traduce el que seáis dos en los equipos y, al final, en la empresa? Porque me decíais antes que erais como vuestro propio caso de éxito. Sí, nuestro jefe nos lo dice y lo creemos. Sí, de hecho, no fue fácil, porque lo primero que había que conseguir en el equipo es un equipo que había tenido un objetivo. El objetivo sigue siendo común, realmente, pero han tenido una persona de referencia y de repente iban a tener dos. La primera dificultad que tienes es ¿a quién van a preferir? ¿No? Somos personas muy distintas a la hora de la verdad. Él es una persona, hemos dicho el bueno y el malo, no es que sea realmente así, pero es verdad que en términos de procesos es una persona mucho más organizada que yo. Yo siempre he dicho que tiene muchas más habilidades que yo en muchos de los sentidos. Sí, es un pelota. No te vuelvo a tirar un piropo, pero ahora, en serio, siendo objetivo, realmente lo creo. Yo soy un poco más, me baso mucho en confianza, soy una persona que depende del estado de ánimo en el que estés, soy una persona muy emocional, confío, necesito confiar mucho en mi equipo porque en el momento que hay algo que me hace desconfiar lo paso realmente mal y, bueno, creo que tú eres una persona más racional que yo, podríamos decir. También tengo mis momentos. Pero bueno, esto es bueno al final, el comprenetrarse, tener lo mejor de los dos mundos. De hecho, ahí fue cuando hicimos un poco la división del equipo en base a también un poco su experiencia del año anterior y una de las cosas que creo que ha salido muy bien es que seleccionamos muy bien el equipo y aunque desde dirección nos dijesen que eran dos equipos distintos, que cada uno íbamos a tener nuestro objetivo, él y yo nos sentamos y dijimos, mira, todo lo que pasa en el equipo somos un equipo, todo lo que hagamos somos uno, nos juntamos tú y yo con todo el mundo. No hacemos ni siquiera reuniones individuales con nuestros propios equipos fuera de lo que, a lo mejor con mi equipo, con el equipo de Iván. Lo hemos mantenido todos juntos porque queremos que nos vean como una posición donde realmente es un único equipo. Eso cuesta porque al final se duplican cosas, etcétera, etcétera, en el tema de gestión de equipos de ventas es normal que tú al final tienes unos bonos por los resultados de tu equipo de ventas tienes unos bonos. Pues es tal nivel de confianza que tenemos uno con el otro que nuestra propuesta fue que el objetivo, o sea, que el objetivo fuera uno. O sea, que mi bonus dependía de Santi y viceversa, que el bonus de Santi depende de mí. Os queréis mucho. No, es que también creíamos que al final creíamos que al final era realmente mejor para los dos que así fuera, ¿no? Finalmente esta última acción no la aceptaron, pero aún así al equipo, a los dos, que es uno, como decía Santi, solo tenemos una reunión semanal de ventas, somos uno hasta el nivel hasta donde podemos llegar. De hecho, por ir un poco al grano, al final, que cuando decimos nuestro propio caso de éxito después de todo esto que podía haber salido fatal, realmente hemos encontrado una muy buena solución que de hecho hace poco hablando también sobre la gran renuncia que creo que hablaremos un poco después. Sí, seguro. Y no quiero hacer spoiler ni nada, que luego lo hablamos. Pero es verdad que encontramos una muy buena solución que el tener el equipo es diferente, siendo el mismo equipo pero dirigidos por dos personas en vez de una, nos daba para personalizar mucho más la atención en nuestros equipos y tener una comunicación mucho más activa, adaptarnos mucho mejor. Al final, cuando tú tienes un equipo muy grande pasa que no puedes dedicarle el mismo tiempo a todo el mundo, hay personas... En cambio, cuando tienes un equipo más pequeño tienes más flexibilidad, te adaptas mucho mejor, puedes conocer más los puntos débiles, los fuertes, las motivaciones y eso creo que ha sido realmente el caso de éxito de que a nivel de gestión podemos decir que conocemos mucho de nuestro equipo. La empresa principalmente consiguió las cosas, es promocionarnos, que estemos más contentos porque al final sí que nos gustaba y lo que dice Santi que las personas estén, yo diría mejor, no me gusta decir esto porque al final nuestro jefe está desbordado, todos tenemos un límite, es normal que estuviera desbordado, entonces nosotros llevamos equipos más pequeños entonces la implicación es mucho mayor, tampoco es que sean niños, pero sí que el trato es súper directo, literalmente nos sentamos al lado, no hay diferencias, no vamos de jefes, no vamos de jefes, no es eso, para nada. ¿Y consiguieron esto? No, os decía que nosotros también confiamos muchísimo y creemos fielmente que los managers son muy importantes para la comunicación, para el equipo, porque al final tienes un trato más cercano, puedes escucharles más, tener tiempo, porque bueno, sabemos que es complicado llegar a todo cuando se tienen cargos altos, entonces al final eso se traduce en que la empresa funciona mejor porque estás más pendiente de las personas, o sea que vosotros creo que igual creéis que en la experiencia del empleado está todo, está todo, ¿no? Sí, creemos que nuestro equipo vamos y esto porque estamos hablando de nosotros, pero lo podemos extrapolar a un montón de empresas y compañías donde entiendo que el reto es la retención de talento muchas veces. Si quieres volvemos a lo de antes que has comentado de la gran renuncia que bueno, que está en vuestro discurso también en el nuestro, ¿cómo lucháis contra la gran renuncia? Pues fíjate, o sea, viniendo de una empresa que ha crecido tanto a nosotros como que lo hemos tenido que ir aprendiendo porque nosotros tenemos recursos humanos en GoFluent pero no es un recurso de los humanos tan poco habitual, al final hacemos todo mucho a nuestra manera, ¿no? Pero entendemos el concepto y nosotros lo hemos tenido que aplicar dentro de lo que es nuestro mundo que ya te digo que es un mundo pues para nosotros yo creo que diferente. Hablando sobre ese tema que estábamos hablando de los managers y ligándolo un poco con lo que comentamos ahora de la gran renuncia, al final el papel que tiene un manager dentro de la retención de talento y más ahora en estos tiempos, ¿no? Es importantísimo. ¿Cuántas personas se van porque no tienen buen feeling con su manager? Totalmente. ¿Cuántas veces pasa? ¿Cuántas veces recursos humanos intenta llevar la información a los managers y los managers tienen que interpretar la información que se les da de directrices que se dan desde recursos humanos, valores, etcétera, 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 y lo tienen que aplicar después a negocio, que es lo difícil. Nosotros aplicamos a negocio y podríamos estar siempre con una mentalidad de lo que importa es vender, lo que importa es vender, lo que importa es vender. Pues bueno, dentro de llevando a nuestro terreno hemos intentado aprender cositas y nos preocupamos mucho más de tener un equipo estable, sin rotación, que estén contentos, dar un trato súper personalizado, conocer los puntos débiles, informar de las ventajas que tiene trabajar en GoFluent, que yo creo que muchas empresas acaban yéndose a las empresas y, pero ¿por qué te vas? En relación con el manager, me han ofrecido estos 8 o 5 benefits en otra empresa, igual la persona de recursos humanos que está haciendo la entrevista de salida por el cielo de alguna manera dice, pero si nosotros eso también te lo dábamos y la persona ni lo sabía, o sea que nosotros al final repartiendo esa parte de dos managers la comunicación es mucho más fluida e insistimos mucho en todos los beneficios o ventajas que da GoFluent, que ahora podemos entrar un poco en ello, para que el empleado sepa de qué se trata. De hecho, el mundo de la venta a veces es un poco cruel y es números y es complicado esto. Evidentemente, pedimos resultados a nuestros equipos, pero vamos mucho primero a la parte humana, tenemos reuniones semanales siempre, con cada uno de ellos, individuales, pero después es que hablamos todos los días, como te decía antes que estamos sentados uno al lado del otro, y tratamos mucho de ir a lo personal, cómo estás, cómo te encuentras, ocurre algo, cómo estás conmigo, cuéntame, sé transparente conmigo, tratamos de buscar una solución si ocurre algo. Entonces, creo que conocemos bastante bien a nuestro equipo y cuando ocurre algo, no nos hemos preguntado nada, no sé si se puede hacer bidireccional también, pero me interesa más lo vuestro, es vuestro momento, aprovechamos, es vuestro momento, que yo aquí tengo muchas preguntas que haceros, porque, por ejemplo, hablando de los benefits, vosotros, entiendo que las empresas les dan go fluent a sus trabajadores como un benefit, ¿no? Sí, en algunos casos. Hay un poco en los dos casos y en muchas ocasiones se juntan benefit y puramente formación, depende de cómo lo veas. Vale, o sea, creéis que la formación en idiomas, porque no es solo inglés, ¿verdad? Son varios idiomas, es necesaria, ¿verdad? Ahora se mira, siempre se ha mirado, o por lo menos... Si tú haces una encuesta en cualquier empresa de soft skills, al final el porcentaje más alto que piden los empleados son idiomas y es un dato objetivo. La gente cuando entra en una compañía, si haces una encuesta, bueno, estos son datos objetivos que escuchamos hace poquito en varios eventos y lo que tenemos, ¿no? De información, se demanda soft skills, dentro de soft skills se demandan idiomas por encima de otro tipo de formaciones. Con lo cual... Y hay una realidad en España que en realidad nos beneficia que el nivel medio, bueno, ha ido cambiando en los últimos años, por suerte, el nivel medio en España es relativamente bajo. Sí. Además de que vamos hacia un mundo cada vez más globalizado y cada vez las empresas son más grandes, las empresas cada vez tienen oficinas repartidas por el mundo, por lo tanto es completamente necesario que tú hables con tus compañeros de otros países. Entonces, es que es fundamental. O sea, no es... Es que fíjate, ya es básico, ya es algo tan básico que si no lo tienes, aunque tengas muy buenas habilidades en ese proceso de reclutamiento, te quedas muy atrás al final de... Incluso, pudiendo ser el que realmente vale para ese puesto, a ojos de recursos humanos necesitas tener idiomas. Sí, que al final la formación en idiomas vale tanto para el trabajador como para la empresa. Por supuesto. O sea, que es fundamental. Y vosotros tenéis un método de enseñanza que es andragogía, ¿verdad? ¿Qué es esto? Contadme, ¿cómo funciona? Siempre nos lo dicen, dicen, menudo palabra has utilizado. O sea, lo decimos casi siempre porque creemos que es súper importante. ¿Tú sabes qué es la andragogía? Cuando conocemos a nuestros clientes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues fíjate, yo para que se entienda, después nos metemos un poco en detalle, ¿vale? Porque si viniera alguien que estudia o que ha creado esta metodología, necesitaría casi un buen... Bueno, necesitaría media hora para explicarlo. Pero en resumen, al final... Tienes tiempo. Gracias. Nosotros venimos de un aprendizaje ya no solo en idiomas, sino creo que tanto en el colegio como en la universidad, donde se han enseñado de una forma muy protocolaria, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a estudiar tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, porque es la enseñanza que se le da a un niño, ¿vale? Entonces es como un libro donde tiene un principio y tiene un final y tú tienes que ir pasando tema a tema para conseguir llegar al final y con eso, cuando tú llegas al final, puedes escupir en un examen y tener un... Llevado a idiomas, puedes tener un B1, pero a lo mejor dentro de tres meses no vale para nada, ¿no? La andragogía rompe un poco con eso. Lo primero que hace la andragogía es estudiar cómo se comporta un adulto, porque no olvidemos que la formación que da GoFluent es para adultos. Nosotros no trabajamos con niños, trabajamos con... Estamos en el mercado B2B, entonces trabajamos para empresas y para profesionales. Entonces la andragogía lo primero que hace es estudiar cómo se comporta un adulto. ¿Cuáles son las principales dificultades de un adulto? Falta de tiempo, ahora más, va a pedir conciliación familiar, lo cual es totalmente normal, flexibilidad horaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la andragogía estudia eso y lo que te permite es una solución muy flexible y que tu forma de aprendizaje sea totalmente personalizada a las necesidades que tú tienes, pero siempre estudiando cómo se comporta un adulto. Y es por eso creo que nuestra solución tiene tanto éxito, ¿no? Al final, ofrecemos esa metodología en base a que un alumno pueda elegir en qué se quiere formar, cuándo y cómo. Entonces encuentra la forma de sentirse cómodo y estudiar realmente lo que necesita y no lo que le viene impuesto en un libro. Creo que es una explicación bastante resumida. Sí, en la pedagogía es llega un profesor niños, hoy vamos a estudiar los modales. Sí. ¿Te gusta o no? Es lo que vas a hacer hoy. Y en la andragogía es ¿qué necesito yo? ¿qué necesito yo como profesional? Yo trabajo en una empresa logística dentro de recursos humanos. Vale, pues vas a hacer todo tema relacionado con logística y recursos humanos. Y es que además también vamos a comentar antes el tema de la inteligencia artificial. La propia plataforma en base a lo que tú vas haciendo, lo que te va gustando, los resultados que vas obteniendo te va a ir recomendando un poco como hace Netflix. Nosotros tres podemos tener un usuario de Netflix y lo que nos recomienda Netflix a cada uno de nuestros tres es diferente porque buscamos cosas diferentes pues un poco GoFluent va por ahí. Yo siempre trato de poner los ejemplos extremos con GoFluent un alumno podría únicamente trabajar contenidos de gramática porque a lo mejor es lo que necesitas de ti. Claro, claro. O todo lo contrario, estudiar justamente utilizar GoFluent para mejorar única y exclusivamente en cómo hacer mejores reuniones, en profesional skills, cómo hacer mejores presentaciones. Yo, creo que he dicho esto tantas veces pero lo voy a volver a decir, yo a mí me haces estudiar otra vez con la edad que tengo que tampoco es que sea muy mayor pero ya he estudiado bastante en mi vida creo, volver a estudiarme los condicionales, los phrasals. Sí, 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 nada. Te lo juro que me da un patatún, me caigo para atrás. No digo que esté mal, es importante. Sí, pero cuesta más. Pero lo llevo estudiando desde que tengo siete o ocho años y yo de repente me di cuenta que mi dificultad en el inglés era en un ambiente profesional y donde yo tengo que hacer presentaciones, reuniones y es ahí donde yo necesito el idioma. Con lo cual me formo para ser bueno en eso. El resto no me importa. Sé que podría ser muy debatible con un profe o alguien muy pedagogo que te tiene que enseñar idiomas por estructura. Pero luego me voy a otra cosa y es algo que a mí me hizo pensar en su día cuando entré en GoFluent. Todos tenemos gente que se ha ido de Erasmus. ¿Correcto? Sí. Todas esas personas que se han ido de Erasmus han acabado volviendo con un nivel aceptable de idiomas. No especialmente por comerse un libro. Lo han hecho porque han tenido que defenderse en la calle, han aprendido a hablar, han cometido errores, pero han aprendido el inglés que necesitaban para sobrevivir o adaptarse a ese viaje. Pues va un poco por ahí el concepto de andragogía. Nosotros, es que después, claro, son cosas difíciles de demostrar, pero vamos mucho al tema de que ganen confianza. Muy importante. No tanto que subas el nivel, porque, bueno, en el ejemplo extremo que decía antes que este tío si únicamente necesita mejorar en gramática, a este tío le haces una prueba de nivel y puede parecer que no ha mejorado tanto porque solo ha mejorado en gramática. Sin embargo, ha ganado mucha confianza en lo que él necesita. Y eso es, es difícil de medir. ¿Y dónde empieza y dónde acaba? ¿Y qué es el nivel? Y además, no lo siguen pidiendo muchos. Todavía hay mucha empresa que siendo algo que nos puedes dar tu opinión de lo que opinas, pero hay mucha empresa todavía que entiende cómo es el modelo, lo compra y después nos pide como KPI el progreso de nivel de un alumno. Y con todo el respeto, para mí es erróneo porque al final si tú le has dado la oportunidad a un alumno a formarse en lo que estamos hablando, profesional skills, que se forme en reuniones, en meetings, en vocabulario específico de recursos humanos, por ejemplo, y después el KPI que vas a medir es cuánto ha mejorado en un nivel, es difícil porque si tú te estás centrando en reuniones, eso es muy subjetivo. Yo siempre me acuerdo y seguro que todos conocemos a gente, yo siempre me acuerdo de un, bueno, realmente fue mi primer jefe, pues él tenía que hablar bastante inglés, era director comercial y tenía clientes por todo el mundo y yo lo oía hablar y yo decía, este tío habla como un indio. Pero es que lo hacía, o sea, él sabía todo lo que tenía que saber, sabía todo el vocabulario que necesitaba saber, todas las otras, porque él siempre hablaba de lo mismo. Él realmente no tenía ningún problema en inglés. ¿Qué nivel tenía? Realmente tenía un nivel relativamente bajo, pero era mucho más capaz que gente que tenía mucho más nivel que él. Nosotros vamos por esa vía. Queremos que aprenda lo que necesita y que sea profesional en lo que necesita. Y estamos hablando de inglés, pero llévatelo a otros idiomas. Eso se iba a decir que no es solo inglés, claro. Tú luego estudias un tercer o un cuarto idioma y cuesta el triple. Claro, claro. Porque cuando tu cabeza al partir del segundo idioma el tercero es muy complejo, ¿no? Es verdad que te suenan palabras, etcétera. A mí, por ejemplo, tú lo sabes. Yo que hablo portugués que he tenido la suerte, de verdad, porque es una suerte de no haber tenido que estudiarlo. Pero fíjate cómo son las cosas que yo en portugués e-mail y necesito el traductor. Sí, sí, sí. Y soy hijo de brasileño. Ahora, ¿me da para llevar a un equipo? ¿Me da para hacer negocio? Por supuesto. Y al final esas son las puertas que le abre a un profesional a aprender idiomas con esta metodología, ¿no? Sí. Hay una cosa que no hemos hablado que es, bueno, si tú me has dicho que trabajamos con adultos que tienen poco tiempo. Si a un adulto que tiene poco tiempo, que su jefe le está aportando las tuercas, que necesita mejor en inglés, si es que además le pones un temario de A a B, una estructura súper lígida, ¿y le haces hacer un ejemplo que no le es necesario? Bueno, ya hay otra cosa que no hemos comentado y es que también hemos roto un poco con la barrera de, aunque sea distancia, aunque se utilice a través de Teams las clases, aunque se utilice la inteligencia artificial a través del ordenador, todo lo hemos llevado a un dispositivo móvil. O sea, al final buscamos dos cosas y esto fue una... No voy a decir el nombre, pero ayer tuve una reunión muy interesante donde se sentía muy orgullosa, donde ha podido llevar ese benefit de formación de idiomas a personas que no están en corporativo y muchas veces no tienen un ordenador de trabajo. Ya me decía, una de las cosas que más ilusión me hace es poder llegar a la gente de producción, de laboratorio, va por pharma, por la empresa. A toda esa gente nunca le podemos dar formación porque siempre se necesita un ordenador. Dice, habéis conseguido que la aplicación, y esto hay muchas aplicaciones, pero es que la aplicación de Webflow realmente utiliza la misma inteligencia artificial que lo que utiliza el ordenador. O sea, es 100% mobile. Y se sentía muy orgullosa de poder llegar a ese público y luego es muy agradecido. Podría poner varios ejemplos donde nos decían, no, la parte de corporativo va a ser la que realmente va a utilizar el programa y estos no lo van a utilizar tanto. Mentira. A la hora de la verdad, gente que estaba atendida al cliente en supermercados, etcétera, etcétera, es la persona más agradecida del mundo. Ya hay que llegar a ese público. Cuando hablamos del Benefit ocurre que la realidad es que al final aquellos que le dan formación en idiomas o al menos formación en idiomas relativamente intensa, esa dirección, managers, etcétera, gente relativamente alta. Antes hablábamos de la gran renuncia, atracción y retención de talento, nosotros cuando le damos con una propuesta a un cliente, oye, ¿y por qué no le das formación a todo el mundo? O sea, que no haya diferencias entre el becario que acaba de entrar y el CEO de la empresa. Dale formación a todo el mundo. Importante también. Vale, que después a los niveles altos a lo mejor le pones las clases one to one, algo un poco más intenso. Pero digamos que la base la tiene todo el mundo y se la presentas y incluso la presentas con números y ven que la inversión puede llegar a ser incluso más económica, dicen jugar. Sí, y al final, perdonadme todo el mundo de recursos humanos, pero antes lo hemos hablado fuera de cámaras. Es verdad, eso me ha gustado, arráncate. Lo voy a decir, al final, explicado, como estamos aquí en un entorno un poco habitual para lo que estamos acostumbrados, luego lo cuento, porque al final todas las cosas que hacemos con recursos humanos, todos los eventos siempre son muy serios, muy formales, etcétera, etcétera, y hay que explicarlo todo con muy buenas palabras, lo cual lo entiendo y es normal, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en un ambiente bastante más... Lo que intentamos, que os sintáis cómodos, relajados, a ver qué... Pues enhorabuena, enhorabuena porque realmente da para hablar así. Entonces, lo que quiero llegar a decir que también, lo que tiene que ver recursos humanos es que uno, le van a ayudar con la formación y que dos, se puede inflar el pecho de he conseguido una formación para todo el mundo, democratizada, lo voy a utilizar como una política de atracción y retención de talento, entonces nosotros estamos viendo eso y además, que si es que lo sabemos de hace un montón, antes se invertía muchísimo dinero en formación de idiomas buscando un retorno a la inversión que nunca se tenía. Aprovechate de la situación, aprovechate de esas necesidades que tú tienes de retención de talento, de la gran renuncia y todo eso y como mínimo intenta dar todo para todos porque al final si no te estaba dando... Yo siempre he pensado que cuando tú inviertes mucho dinero podríamos hablar de otros conceptos que no me voy a meter pero cuando tú inviertes mucho dinero en algo puedo hablar de lo que quieras, puedes hablar de lo que quieras te dejo como si hay que cortar ya empieza el salseo luego si queréis lo cortáis tú puedes invertir muchísimo dinero en ir contra la marihuana ¿vale? en contra el tráfico hostia, esto no me ha esperado no, no, verdad que no es que me da igual pero es una buena metáfora tú puedes invertir muchísimo dinero en erradicar el tráfico lo cual me parece bien pero si después de 15 años invirtiendo una millonada el consumo crece algo estás haciendo entonces no digo que a lo mejor la solución sea legalizar yo aquí no tengo la solución de nada pero es lo mismo en recursos humanos si tú llevas años invirtiendo en formación gastándote una pasta y al final no estás obteniendo el retorno a la inversión cámbiale el chip el otro día tenía una reunión y me decía no, quiero mantener lo que tengo y llevaba media hora criticando las dificultades que tenía estaban haciendo formación face to face y ahora había cambiado con el modelo un poco modelo Teams pero con un proveedor que se ha adaptado a esto y decía si no te funciona ¿por qué no te funciona? tuvimos un debate y le dije cámbialo y son miedos que tiene la gente muchas veces a cambiar pero también hay un tema de si tratas a tus empleados barra alumnos como niños el resultado va a ser el de niños claro si, si, total tienes adultos y quieres que sean responsables por sí mismos darles la posibilidad de que sean responsables por sí mismos si, las herramientas y el empujón que a veces de confianza que decías un poco antes con el tema de la confianza y dices que tienes que hacer esto en este momento de esta forma bueno, pues al final se acabará creando esa cultura de que bueno yo voy a hacer lo que me digan que tengo que hacer y comunicación comunicación y comunicación y eso es súper importante nosotros tenemos un departamento que llamamos engagement team que se encarga única y exclusivamente de que el alumno tenga ganas de entrar al campus por si la propia plataforma con la inteligencia artificial no lo consigue seguimos manteniendo un equipo humano es decir creemos en la tecnología utilizamos tecnología pero nunca vamos a olvidar el factor humano que es muy importante y tenemos un equipo de engagement team que se encarga de crear estrategias ya no cosas operativas de crear estrategias para que tú entres directamente en el campus y hagas X ejercicio porque hemos detectado que te gustan los recursos de podcast entonces todo lo que dentro de la plataforma sea personal para ti también el mensaje se va a adaptar a ti entonces conseguimos también eso lo tenía yo como pregunta porque como detectáis vosotros con esa metodología lo que necesita cada persona que al final somos todos muy diferentes y que en una empresa pues es lo que me decíais vosotros sois jóvenes la empresa joven pero hay otras que no lo son su manera de comunicarse es diferente entonces como detectáis eso a mi me da más perdón y te lo respondo a mi me da más miedo y esto es algo que para mi es importante a mi me da más miedo las generaciones que vienen y como y siendo nosotros una empresa que creo bastante moderna y tecnológica me da mucho más miedo conseguir adaptar más a gente que viene que los que ya están de hace tiempo porque al final nosotros si pensamos en futuro tenemos que fijarnos en la gente que viene no en la gente que está viene fuerte y viene fuerte es que no lo ven y yo te gusta no van a ser tus empleados claro entonces es ahí donde nos tenemos que enfocar entonces como nos damos cuenta de que la gente lo utiliza o cuáles son sus pues ahí es donde está la inteligencia artificial que decía Iván son algoritmos al final que estudian cómo es el comportamiento de un alumno dentro del campus también tiene que hacer una preselección de cosas antes de entrar a GoFluent de qué es lo que le gusta etcétera para que haga match con la plataforma y en base al uso que tú le das te va recomendando contenido de lo que a ti te gusta y nosotros después toda esa información se refleja entonces vamos viendo lo que le gusta a cada uno y eso se une con ese equipo de comunicación que va por detrás para saber en función de en qué estadio estás etcétera poder mandarte mensajes más personalizados en base a tus intereses entonces conseguimos que sea la formación mía sea totalmente exclusiva mía no va a haber una formación igual que la mía por ejemplo si a un alumno le pides X horas de formación y tenemos el formato tradicional 50 horas en formato tradicional todos tus empleados del mismo nivel van a hacer lo mismo le guste o no y después tenemos la opción de 50 horas también tú a un empleado le dices haz 50 horas y no le dices exactamente qué tiene que hacer ¿qué va a hacer? pues va a hacer aquello que él sienta que es útil para él puesto que tú no estás obligando a qué hacer le estás obligando a cuánto pero no a qué entonces acabar haciendo 50 horas en aquello que es útil para él porque no le has obligado o sea fíjate cómo nos ponemos que nos ponemos series hablando de esto y es que realmente es que cuesta no pero porque realmente yo detecto que ahí tenemos incluso hasta un nivel un poco de frustración sí de que esto debería estar ya implementado y lo debería entender todo el mundo y nos damos cuenta de que falta todavía que la gente entre en los conceptos de o sea cuánto tiempo ya vamos escuchando transformación digital y todavía todavía no y cuesta es verdad que las cosas tienen que ser orgánicas y quizá nosotros o empresas como también como vosotros ya lo tenemos todos los días entonces como que estamos muy mentalizados pero no creo que estemos descubriendo ahora mismo el futuro si empezáramos a hablar de cosas y herramientas nuevas tendríamos que ponernos a hablar de lo que es tendencia ahora de metaverso y esas utopías o caminos que estamos construyendo para el futuro pues que lo que estamos hablando aquí es cosa del presente pero incluso del pasado hay muchas empresas que lo han hecho es que a veces es mucho más importante recordar lo que ya sabemos y las cosas básicas desde luego que se nos olvidan yo creo que vamos estoy convencido de que vamos en la buena dirección de hecho hace bueno no tantos años pero el concepto de LMS parecía que era sí sí era lo más novedoso del mundo claro claro eso era ciencia ficción pero ya no estamos hablando tanto de LMS estamos hablando más de LXP LMS es LMS es un ambiente pero que está controlado por alguien el LXP va más a la experiencia del usuario cada usuario tendrá una experiencia única y nosotros vamos en esa vida más del LXP y como los del LXP no se pongan las pilas en tres meses hay una cosa nueva que eso es algo creo que curioso que no sé si esto es opinión no tengo la verdad absoluta pero desde la pandemia las cosas hemos detectado que el ser humano se acostumbra es capaz de tener mucho cambio en su día a día y adaptarse de una semana a otra a una situación totalmente diferente con lo cual yo creo que la tecnología si ya venía pegando pasos de bueno más o menos somos de la imaginación no teníamos un Nokia 3310 para Nokia ahora mismo es que en una semana te lo cambia todo entonces nosotros tenemos que estar muy al tanto de eso vete a saber si la formación dentro de idiomas dentro de 3-4 años es un ¿cómo se llama? un holograma ¿holograma? sí ¿holograma? bueno a mí me consta que en Goon Fluent lo hacéis bien porque además en 2020 ganasteis un premio ¿no? el HR Top of the Year a ver cuántas de eso nos estás pillando porque no fue aquí hemos ganado varios yo creo que quizá el más conocido son los Brandon Hall que hemos ganado varios años lo llaman un poco como los Oscar de las formaciones y learning y bueno básicamente nos otorgaron este premio pues por calidad de formación y por innovación por ir un poco con las tendencias y el que tú comentas al final una de las cosas que fue positiva es que lo valoraba Recursos Humanos no era que nosotros fuéramos y lo eligiera un jurado porque no no fue Recursos Humanos quien votó que nuestros servicios adaptaban mucho a las necesidades tenemos la suerte de trabajar con muy buenas empresas y tener una muy buena relación con nuestros clientes que nos avalan para ese tipo de premios así que fue emocionante ganarlo esto quizá es un poco también cultural de hecho antes quería haber dicho que nuestra forma de relacionarnos con nuestros compañeros nuestra forma de gestionar equipo en realidad viene un poco cultural nuestro al final el control manager es que es así sí, sí, sí desde luego es un ejemplo para nosotros nuestro countryman y ahora Jorge soy un pelota yo le hago la pelota a ella pero tú se la traje el jefe macho no, pero es verdad tiene un trato súper cercano con todo el mundo o sea es una persona que gestiona cuatro países en realidad Iberia España Portugal Brasil y México no te imaginarás sí, sí y es una persona que dice si esta persona que acaba de entrar en la empresa tiene un problema yo me siento con esta persona tomando un café que puede parecer obvio pero es que es una persona que en su equipo cuántas personas eran 150 a lo mejor sí y consigue ese trato con todo el mundo la verdad es que es una pasada es una pasada o sea nos dice si hay alguien en vuestro equipo que queréis que necesite hablar simplemente hablar conmigo me lo decís y yo como con esta persona me tengo un café con esta persona sí funciona un poco como los managers que hablábamos antes y bueno no sé si me queréis contar más cosas pero si no para cerrar habéis sido seleccionados por Amazon ahora como proveedor de formación contadme eso eso es un reto para Go Fluent ¿cómo lo lleváis? aquí tenemos que agradecerle mucho a nuestro compañero John que está en Estados Unidos porque ha sido un proyecto de unas dimensiones enormes nos da un salto cuantitativo y cualitativo gigante sobre todo porque está muy enfocado a una forma de promocionar diversidad inclusión etcétera etcétera dentro de Amazon y nos ha elegido a nosotros pues un poco por esa estrategia y ese camino obviamente no vamos a ser obvios nos da un renombre importante y no solo en empresas de logística pero lo importante de ese proyecto yo creo que es que lejos de dar formación de idiomas y demás se ve un poco la estrategia que llevamos que es dar ese salto a ayudar a las empresas de recursos humanos a llevar sus estrategias de la mano con Go Fluent ya parece que la formación de idiomas se queda en un espacio anterior pero realmente es que por ahí vamos al final también queremos ser un canal de comunicación y ayudar dentro de recursos humanos a ser un canal de comunicación gracias al idioma y proporcionar un equal voice que decimos nosotros a todo el mundo entonces por ahí van los tiros y Amazon entendió muy bien el concepto todo esto que estamos hablando lo entendió muy bien y ha sabido también que es un contrato y lo paga pero se ha sentido muy a disposición muy alineado con la estrategia que ellos tenían y decir una empresa de formación de idiomas y yo creo que ahí John fue bastante visionario a la hora de no entrar a Amazon para vender idiomas sino para los benefits que puede tener Amazon gracias a Go Fluent que no le hacen falta porque seguramente tiene 150 millones más de medios que cualquier otra empresa pero aún así ha confiado en nosotros y yo creo que es un poco por el espíritu de Go Fluent el objetivo principal de Amazon ahí era integrar a sus empleados dentro de de Amazon y como dice Santi estamos muy alineados porque el lema de Go Fluent es probar de Nicole Boyce que puede parecer obvio pero es que es tan importante que te sepas comunicar porque si no te sabes comunicar es que no vas a llegar a esa persona no vas a saber decir lo que quieres decir es tan frustrante y nosotros nuestro objetivo principal es probar de Nicole Boyce y Amazon realmente es lo que quería es que esa gente se sepa integrar y que esté al mismo nivel y que sea igual de respetada igual a todos los niveles a mí me gusta mucho y eso que es un contrato que se hace en Estados Unidos que nosotros realmente bueno pero al final claro sí somos la misma compañía etcétera pero son ese tipo de contratos y son ese tipo de acuerdos y de proyectos que realmente definen lo que es Go Fluent porque mucho más allá de la formación de idiomas en sí es el espíritu que tiene y esa rebeldía al final una de las cosas que me gusta de Go Fluent es que es rebelde se arriesga los cambios se invierte en sí mismo para que siempre haya algo nuevo y muy ágil y no es que literalmente se abrió eso no es una forma literalmente se abrió una oficina para esto sí sí qué guay o sea de repente en tiempo récord 30 personas bueno qué guay ahí tendríamos el siguiente podcast os invitamos con la gente de podemos seguir yo no sé cuánto llevamos no te preocupes con la gente de México porque en cuanto a lo que es reclutamiento es un verdadero caso de éxito yo no sé cuántas personas contratamos válidas que siguen en la compañía haciendo un trabajo de la leche sé que hace poco había como 30-35 personas única y exclusivamente para este proyecto sí sí madre mía y había cuatro personas en México o cinco y con este crecimiento así tan rápido de repente un proyecto nuevo aumenta tal ¿cómo transmitís la cultura de Go Fluent que me has dicho que es rebelde tal a esas personas nuevas que a lo mejor están en otro país o a nivel interno me refiero o sea más objetivo ¿no? de qué pasos damos para cuando una persona bueno ¿cómo os comunicáis entre vosotros o los onboardings o si tenéis tenemos un onboarding que personas que han venido de todo tipo de empresas mucho más grandes etcétera etcétera alucinan con los procesos de onboarding de Go Fluent no porque de repente te pongamos una gafa de realidad virtual que ojalá y llegaremos a eso seguro ¿no? pero el onboarding que hay es un onboarding muy cercano se hace un onboarding global después hay personas responsables también un saludo para Julia que ahora se están cargando de los onboardings entonces pasas por muchos onboardings pero ves la visión y la cultura de muchos de los países porque el onboarding que hacemos luego hay un onboarding local obviamente ¿no? pero el onboarding está muy enfocado a que personas de otros países de otro tipo de departamentos o sea si tú entras en ventas vas a hacer un onboarding por todos los departamentos de Go Fluent y te lo va a explicar una persona de cada país ¡qué guay! o sea eso mola mucho porque al final de repente en un mes entiendes pones caras tienes nombres y cada uno tiene la oportunidad de hacerlo ¿no? ¿y hay programas de viaje también entre praises? de hecho tenemos un challenge ahora ¿sí? ¿sí? ¿a ver cantar de eso? bueno es que no lo hemos comunicado ah vale bueno igual no se puede contar no bueno no es que ni siquiera vale vale me colamos no te preocupes contamos contamos otro porque si ahora mismo queremos hacer un challenge pero sabemos que algo va a pasar y que igual los tenemos que volver a invitar quien se lo gane va a ir a a X países que guay y esto no empieza conmigo ni mucho menos pero yo sí que fui los primeros de retar a a Nicola es un tío que generalmente da bastante miedo porque habla inglés y habla muy así y es es un tipo duro ¿no? yo siempre digo que es como un poco un Peaky Blinders y y yo me acuerdo yo estaba ahí ahí está de cario todavía y tuvimos una conversación tomando fíjate ahí cuando éramos tan pocos ya existía este espíritu ¿no? y y nada pues estábamos saliendo del trabajo yo creo que mi segundo o tercer día y y yo muy bocazas de mí le dije antes de final de año voy a cerrar X dinero y me dijo con las cervezas imagino no no estábamos allí estábamos allí en Tonics ya y y me dijo ni de coña le dije que nos jugamos y justamente bueno pues con todo el tema de Brasil que te contaba antes mi hermana estaba viviendo en Brasil le dije yo quiero ir a conocer las oficinas de Brasil eh pasaron siete o ocho meses no volvimos a hablar del tema en el último deal que cerré un 22 de diciembre ya apurando ahí que me cayó de pura suerte ahora Nico te lo confieso fue pura coña eh bueno como está en castellano lo mismo no se entera y y él cuando alguien lanza un deal de más de X dinero se manda un synergy a todo el mundo eh ha vendido esto ¿no? y todo esto el mundo eh felicidades felicidades y Nicola me contestó con una foto de un avión con la bandera de Brasil y y yo volví y tuve la oportunidad de ir ¿qué hago? salió tan bien y fue tan bonita la experiencia aprendí tanto pude llevar mis mis ideas que muy poquito tiempo estaban go fluent pero también quizá Brasil también necesitaba refrescar ideas nuevas etcétera que al tiempo estuve en México que igual y eso ya no fue un reto ya fue como oye Santi vamos ahí etcétera etcétera ¿no? creo que todos hemos estado en Ginebra hace muy poquito hemos estado en Grecia entonces se fomenta mucho el ir de una a otra ¿os juntáis todos en algún momento? las mil personas que sois o dos mil me decíais a lo mejor no todos pero por departamentos estuvimos en en Grecia ¿cuántos seríamos? oye como 150 o no intentamos o sea hacemos es que hacemos muchas cosas hacemos una vez al año hacemos una un sales seminar que solo va al departamento de ventas una vez al año hacemos una fiesta internacional con todo el mundo lo que pasa es que ahora tenemos como estamos ya en varios continentes estamos haciendo dos para segmentar un poco también un poco por tema COVID y demás también se han complicado un poco las cosas pero luego también hemos estado hemos mezclado esos continentes porque tú y yo hemos estado con Asia millones de veces ¿no? y demás entonces al final también se hacen con todo el mundo ¿no? hace tiempo que no lo hacemos porque yo creo que en Grecia Asia no estaba no perdón si estaban los maneres en Grecia bueno estaban los maneres a veces limitamos pero vamos que sí pero bueno eso era un poco mi pregunta que si os mezclabais que si había programas de viajes que si esa cultura bueno no quiero decir eso pero sí dilo a mí no me dejes así vale este mismo concepto que tenemos Iván y yo de cipi zape del bueno el malo llevando llevando España tenemos dos tíos que si te los pongo delante físicamente son totalmente distintos pues si hubieran aquí estarían haciendo el podcast me atrevo a decir igual que son Andrea y Ken que llevan la dirección comercial de Italia y son dos personas que son como cipi zape o sea son unos cracks y para mí son un ejemplo incluso hemos llegado a crear una cultura de cada equis tiempo que lo hacemos de forma mensual mensual ves como es el organizado de forma mensual nos juntamos para ver qué situaciones dificultades hemos tenido y al final nos damos cuenta de que nos ayudamos mucho eso es obvio de que tenemos una universidad corporativa en Ginebra y al mismo tiempo que nosotros promocionamos también promocionamos otros compañeros como Ken y Andrea de Italia compañeros de Francia de México bueno varios países entonces nos llevaron a unos seminarios o sea tuvimos una coach que durante bueno tres días pues nos dieron formación de cómo gestionar equipos porque bueno para nosotros era nuevo y eso generó una complicidad entre nosotros muy grande y después de esto lo que acordamos entre todos porque también fue entre todos es oye ¿por qué no hablamos? pues eso mensualmente y pues nos contamos nuestros problemas oye pues ¿cómo ocurre esto? no sé cómo gestionarlo y nosotros nos aconsejamos y hay una cultura de compartir ideas muy lo de la universidad es una es una chulada y a mí es algo que me gratifica mucho tener un espacio además en Ginebra que es un viaje y demás pero no solo para manager fíjate el equipo comercial también va ahí a recibir cada equis tiempo una formación con un coach para aprender a vender nosotros ahora para aprender a gestionar o tirar la leche todo esto es que es genial eso es muy guay y con el CEO de la empresa o sea se preocupa o sea llega hasta el más mínimo detalle pero en estos casos o sea ya están en todas las formaciones es una chulada al final no hay nada como estar a gusto en tu empresa que tu manager te escuche que puedas comunicarte con otros equipos otros compañeros moverte tal creo que eso el tema ayuda y el tema cultural intercambio etcétera está tan dentro de la cultura otra vez que incluso nosotros lo que hacemos son sesiones de mentoring cuando la gente no todo el mundo pero cuando un manager detecta que cierta persona puede necesitar cierta ayuda o a lo mejor que quiere promocionar pero que bueno sí que necesita alguien un poco más senior que le ayude lo que hacemos es que esta persona tenga sesiones de mentoring con otra persona de otro país durante X tiempo o sea sí estudiamos las habilidades de X personas sabemos que es bueno en X cosa entonces a la persona que tiene una necesidad respecto a esa habilidad ya tienes un mentoring y llegamos al punto de no es por ponérmelas aquí de nada me voy a apuntar ideas siendo mala ayer yo ahora concretamente lo estoy haciendo yo ahora mismo estoy haciendo sesiones de mentoring a una chica que enroce poquito en chino con todo lo que bastante ocupado pero bueno culturalmente eso está impregnado y tú tienes que dedicar tiempo a esta persona para que esta persona funcione acabo de caer en una cosa tenemos que repetir no es broma te dejo un minutito no es broma gracias hemos hablado todo el rato de España no es España es Siberia vale desde aquí gestionamos Portugal también y de hecho estamos empezando el mercado bueno empezando ya hemos ya un añito y medio en Portugal y es curioso porque también se podría hacer otra media hora solo en Portugal de cómo nos están aceptando porque al final hay un hay un diferente contexto de la situación que tiene España ahora mismo con la transformación digital a Portugal alucinaríais Portugal en algunas cosas muy muy avanzado a nivel a nivel cultural yo creo que también Lisboa se está convirtiendo un poco hub de Europa salarios más bajos etcétera y se está llevando muchas empresas para allá hay muchas startups de tecnología me alucinas el portugués que abierta tiene la mente para este tipo de cosas y en cuestión de un año estamos haciendo cosas increíbles de verdad oye igual el próximo podcast en Portugal en Portugal en Portugal yo he vivido 12 años en Cascais en Lisboa y le tengo mucho mucho cariño bueno chicos pues muchísimas gracias por venir aguantar este calor que hace en Madrid que no es fácil y nada me ha encantado la verdad es que estoy muy a gustito es como que no me quiero ir pero bueno ahora nos podemos tomar una cerveza y seguimos aunque no nos miren hecho hecho muchas gracias a ti y a vosotros y vosotras por nos la oportunidad insisto creo que una de las cosas que más nos apetecía era poder hablar de todo esto pero en un ambiente un poco menos profesional y más como si te estuviera explicando qué es GoFluent qué hacemos como coleguitas que somos ya sí es que al final creo que también hay que ir a ello porque va a cambiar va a cambiar todo pues no os preocupéis que nosotros hacemos muchos eventos y muchas cosas y os invitaremos invitarnos muchas gracias chicos gracias